Hola, soy JJ Lo Mío. Y yo soy Garrobles. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Y ya salió el nuevo videoclip para el nuevo sencillo de Elia que se llama NR1. Fue grabado en una playa, fue dirigido por Vicente Muñoz y la protagonista del video es Vanessa Terra. Y Hipsteria tiene una nueva sesión para Dadido. Se trata de una sesión de Grave Estudios dirigida por Miguel Mateo Cármenes, un gran colaborador de Radio Cocoa con el que tenemos una sorpresa. Y caen en el concierto de Olga del Quiñones y Escanca. Es del 24 de noviembre en el Café Democrático. Se acerca peligrosamente el Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites. Con 23 largometrajes de ficción, 9 cortos documentales, 15 cortos de ficción y 6 piezas de videoarte. Del 17 al 27 de noviembre en La Casa de la Cultura. Y The Pound ya anunció las fechas de su giro de lanzamiento de Verano en Combo. 15 de diciembre en Guayaquil. 16 de diciembre en Cuenca. Y 17 de diciembre en Quito. Y el 19 de noviembre va a haber un concierto en la tonal. Y viene con un fanzine y este fanzine viene con un disco. Y tocan porno, El Extraño. Y por primera vez en Quito, la madre tirana. Y tenemos entradas. Y para ganarse una de las dos entradas, solo tienen que escribir a mano una frase de cualquiera de las canciones de cualquiera de las bandas que van a tocar ahí. Cada entrada viene con su racín. No se olviden de poner el hashtag. Lo Nuevo RC. Y después de su concierto en el descanso, Jodamas anunció su pausa indefinida. Y Binu, el ex frontman de Cadáver Exquisito, develó el tracklist de su disco próximo, Serpientes y Escaleros. Y Mateo Kingman hizo la música para un comercial de protección de la naturaleza de la BBF. Y con una foto ilustrada en Instagram Stories, Marcos Echeverría mostró los avances del video del extraño en Radio Cocoa. Y algunos medios y bandas le llevan unas cajas misteriosas con pastillas de valor que son para promocionar el nuevo material de Cometa Azúcar. Y esto fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse al canal de Radio Cocoa. Nos vemos.